Veo que por las curvas de nivel, mientras más juntas están las curvas, indica que es una zona accidentada, es un barranco, es una quebrada, es una zona rocosa seguramente. Mientras las curvas de nivel están más alejadas, más separadas. Con la finalidad de tener un equipo a la vanguardia con las herramientas de trabajo dentro de la Dirección Regional de Energía y Minas, el director ingeniero Iván Prado Barreto dispuso la asistencia del personal técnico de la dirección a la capacitación para el uso y manejo de Geocatmin, que se realizó en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico Ingemet. Este tema sobre Geocatmin, que es un producto que Ingemet genera, es importante para todos los usuarios mineros para poder buscar concesiones de áreas libres, para que puedan ver en tiempo real en qué estaban siguiendo los expedientes y qué concesiones están de libre de inseguridad para que ellos puedan tener información y puedan cruzar la información que ellos manejan externamente con lo que hay en Ingemet. Se trata de un sistema geológico catastral minero que ayuda a los usuarios a que puedan ver el estado real de sus expedientes. Además de ubicar las concesiones mineras, presta un servicio útil en las investigaciones sobre la minería. Según manifestó el jefe de órgano desconcentrado del Ingemet, ingeniero Luis Edgar Mamani Quispe, este software es de uso público, no tiene costo y se puede encontrar a través de la página web del Ingemet. Constantemente la información que está en Geocatmin es actualizada. Por ejemplo, si hoy día ingresa un petitorio en Ingemet Cusco o en Ingemet Trujillo o en Ingemet Puno de Equipo o en Adrena, en Cusco o en Adrena Banca, a nivel nacional, el día de mañana ya está apareciendo en pantalla el área que ha concesionado. Gobierno Regional Cusco. Gestión con transparencia.